El político caldense Mauricio Liscano dio a conocer este miércoles su renuncia al partido de la U, del que fue fundador y jefe de esta colectividad. Agregó que los dos años que lleva adelantando sus estudios en Estados Unidos le permitieron cambiar la perspectiva y la visión de lo que necesita el país y concluyó que desde el partido de la U ya no es el camino para lograrlo. Manizales de nuevo con toque de queda nocturno. Regresa desde este miércoles el toque de queda nocturno a Manizales y se extenderá todos los días hasta el lunes 3 de mayo. La orden es del Gobierno Nacional debido a la ocupación departamental de Camasusi. Este toque de queda regirá entre las 8 de la noche y 5 de la mañana del día siguiente. Además, la alcaldía de Manizales mantiene vigente el pico y cédula diario. Iniciaron campaña de solidaridad por los damnificados del incendio en la carrilera de Manizales. Desde el pasado fin de semana, la parroquia Jesús Obrero, del barrio Pío 12, en límites con el sector de la carrilera, inició una campaña de recolección y ayudas para los damnificados del incendio el pasado jueves en la noche en este último punto. El sitio de recolección es el salón parroquial y las ayudas se reciben en el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entregaron aves silvestres en Anserma. El Grupo Ambiental y Ecológico de la Policía de Caldas llegó a Anserma y San José para sensibilizar sobre las responsabilidades jurídicas en las que puede incurrir una persona por mantener en cautiverio especies silvestres. Esto motivó a algunos a entregar de manera voluntaria varias especies de aves. En la vereda de la Florida de Anserma se recibió una logra amazónica, en el barrio Los Guaduales una guacamaya y en San José un barranquero. Aldemar Reyes ganó hoy la etapa de la Vuelta a Colombia en Belalcázar. Finalizó la quinta etapa de la Vuelta a Colombia y ganó Alexander Aldemar Reyes, corredor de EPM Scott. Segundo fue José Tito Fernández de Team Medellín y tercero Alex Sil. Yesid Pira mantuvo el liderato de la carrera. El caldense Didier Chaparro de Supergiros Alcaldía de Manizales Gobernación de Caldas entró cuarto encabezando el lote líder. Mañana la etapa tendrá llegada en Chipre. Bueno y eso fue todo por hoy. Recuerden que si quieren saber más de estas y otras noticias pueden consultar nuestra versión impresa o nuestro portal web lapatria.com. También pueden encontrarnos en Facebook como La Patria Manizales o en Instagram y Twitter como La Patria Con. Chao, chao.